¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se cree que se ha ido un biberón, mira. Sí, sí, sí. Te están saliendo los cuernitos. Que no se ha ido un biberón. Ay, Catalina, claro. ¿Quieres comerte también? Está tranquila. Está súper agustita. El soporta fenomenal este, Nacho. O sea, la estoy atraeciendo en la cara, pero... ¿Está a gusto? Sí. No tiene a nadie encima ahora mismo. Menos mal, ha sido el único momento, porque están todo el rato encima de ella. Ay, en la fondo está encantada de que esté, por lo menos Sofía sí. Sí, porque Sofía está tranquilita, sentadita ahí, pero los otros le saltan encima. Sí, sí, sí. Bueno, cualquier animal que es una madre o una abuela... Sí, tiene muchísimo... Pero Sofía no se separa de ella. No, sí, sí, a la vez. Un momentito. O sea, sí, sí. ¡Gracias!